...política para la subfiesta y no para arreglar un problema de los argentinos de bien. Cuando la fiesta de la política incrementa la deuda bruta y la deuda neta, mientras que de esta manera no. Y entonces la cuestión ahí es, bueno miren, el problema es de índole política. El problema no es un problema técnico. Y moralmente está clara cuál es la solución. El tema es que este gobierno de delincuentes, en los tres primeros años emitió el equivalente por 16 puntos del PBI. Y en ese contexto quiere decir que emiten cerca de 5,3% del PBI por año. Es decir, nos roban por año 5,5 puntos del PBI para redondarlo. Es decir, que nos roban los políticos desde el accionar del Banco Central el equivalente a 30.000 millones de dólares. La cuestión está ahí, el problema es ese. El problema no está con una cuestión de índole moral, porque todos tenemos claro que robar está mal. No hay un problema técnico porque hay distintas soluciones que les puedan gustar más o menos para hacerlo. No hay un problema técnico, pero el problema es político, pero el problema es político. Entonces, si no sacamos a patadas en el culo esta manga de chorros, me temo que vamos a terminar viviendo en la villa miseria más grande del mundo. Ese futuro negro, oscuro, tenebroso, es evitable. Una Argentina mejor es posible, pero solamente es posible cuando volvamos a abrazar las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, la carajo! ¡Viva!